Internet es un vasto mundo de posibilidades, puedes encontrar información valiosa, así como basura sin sentido, puedes encontrarte con cosas muy bonitas y positivas, y al día siguiente dar con algo que podría arruinarte el día o incluso la semana entera. Sin duda alguna, todo aquel que lleve un tiempo navegando por los turbios mares de la red, en algún momento se ha encontrado con algo o con alguien a quien desearía poder borrar de su mente con la misma facilidad de un ordenador. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 historias ocurridas a través de Internet, parte 4. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. ¡Suscríbete y activa la campanita! La mayoría de los chicos y chicas con quienes hablaba eran, según ellos, preadolescentes como yo, que en aquel entonces tenía 11 años. Hice muchos amigos en ese momento, platicaba con ellos día y noche, y les contaba sobre mi vida personal y familiar, si me gustaba a alguien o algo así. Incluso llegué a salir con un chico canadiense. Salir es solo una expresión, pues en realidad nuestra relación era meramente cibernética. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que entré a una de esas salas. Supongo que simplemente me aburrí y centré mi atención en otras cosas. Seis años después, a la mitad de mi adolescencia, Facebook se había convertido en lo que estaba de moda, así que me creé una cuenta usando el mismo correo electrónico de mis días de chat. No sé si aún sea así, pero en ese momento Facebook tenía una función donde podías encontrar amigos usando sus direcciones de correo electrónico. Mi sorpresa fue mayúscula y francamente escalofriante, pues más de la mitad de las personas con las que había estado hablando a los 11 años eran hombres de más de 40, muchos de ellos con familia e hijos de mi edad. De hecho, mi guapo novio canadiense resultó ser un sujeto de mi misma ciudad, que al parecer había muerto en la cárcel un año atrás. Dejé de usar internet por mucho tiempo después de eso. Eso le pasó a mi hermano, que es 6 años mayor que yo. Por ahí del 2004, cuando él estaba por salir de la preparatoria, conoció a una chica por internet. En ese tiempo no era algo tan común el dar información personal, así que lo único que él sabía de ella es que vivía en el mismo país y que estaba cruzando la universidad. Comenzaron a llevarse muy bien y platicaban prácticamente todos los días. Incluso compartieron poco a poco información, hasta que ambos mostraron una fotografía de su rostro. Para saber que no se trataba de una imagen robada o falsa, ambos escribieron en la mano una palabra al azar y la mostraron en la imagen. Según lo que mi hermano cuenta, la chica era muy hermosa, a tal punto que incluso parecía una modelo o algo similar. Sin embargo, las pruebas parecían apuntar a que todo era real, por lo que él continuó hablando con ella y eventualmente se hicieron novios. Su relación duró algunos meses, en los que se enviaban mensajes, videos y fotos, y asumó también que algunas otras cosas subidas de tono. Él estaba tan enamorado que había comenzado a planear un viaje a Ciudad de México para verla. Ella no era de ahí, pero habían acordado este lugar como un punto medio. Sin embargo, apenas unos días antes de su viaje, recibió un último mensaje de ella. En el mismo, la chica le confesaba que en realidad todo era una trampa y que no debía viajar, pues formaba parte de una organización criminal que prácticamente engañaba y desaparecía a personas. Sin embargo, por alguna razón extraña y retorcida, la chica se había enamorado en serio de mi hermano. Su escalofriante mensaje terminó con un Lo siento en verdad, y nunca vas a volver a saber de mí, pero quiero que sepas que a ti sí te amo. Buscar tu propio nombre en Google puede ser curioso, y es algo que muchos hemos hecho al menos una vez en la vida. Puedes encontrar personas que se llaman igual que tú, o descubrir algún político o personaje histórico que llevaba tu mismo nombre. Pero lo que me pasó a mí no fue nada agradable, y de hecho creo que hubiera estado mejor sin saberlo. Decidí buscar mi propio nombre en Google, solo por curiosidad. No tengo un apellido muy común, pero aún así encontré algunas otras personas que llevaban mi mismo nombre y apellido. Pasé como 10 páginas de búsqueda, un lugar al que muy pocos llegan. En uno de los resultados finales, encontré un sitio antiguo de Tripod, una de esas páginas donde puedes diseñar tu propio sitio web personalizado. La URL tenía mi nombre completo, seguido de uno de mis antiguos nombres de usuario en Messenger. Así que hice clic, y me encontré con una página muy básica, donde había un montón de fotos robadas de mi MySpace. Pero eso no era todo, pues también había algunas fotografías de mí, que parecían haber sido tomadas sin que yo lo supiera. Cosas como yo trabajando en mi viejo auto, o jugando en el patio de mi casa con mis hermanos. Cosas muy personales, y probablemente de hace unos 15 años o más. Fue realmente extraño, y un poco aterrador. No tenía ni idea de quién era la persona que aparentemente me habría estado acosando en la preparatoria. Hasta que me desplacé hacia abajo, y me di cuenta de que se trataba de una chica con la que salí durante un par de meses en la primavera del año 2005. Lo supe porque había una captura de pantalla de una conversación que habíamos tenido, donde le dije que me gustaba. Supongo que cuando terminamos, ella no lo tomó muy bien. La página era tan vieja que estoy seguro de que su obsesión conmigo jamás llegó a nada más. Nada que fuera peligroso para mí y para mi familia, al menos. Pues ha pasado tanto tiempo que estoy seguro de que ella habrá madurado, y según lo que pude averiguar, ahora mismo está casada y vive en un estado diferente. Aún así, esto sin duda es lo más extraño y aterrador que me he encontrado en internet. Hace algunos años, solía jugar World of Warcraft junto a algunos amigos de internet. Nos habíamos conocido en un foro y con el tiempo nos volvimos un gran equipo. Eran chicos muy divertidos. La mayoría de ellos eran de Estados Unidos, había un par de Europa y uno que, aunque también era estadounidense, vivía en Japón. Según lo que nos contó, su padre lo había llevado para trabajar y eventualmente se había enamorado de la cultura, por lo que se quedó a vivir ahí. Como dije, nos volvimos muy buenos amigos, por lo que incluso fuera del juego solíamos platicar regularmente y nos manteníamos al tanto de lo que pasaba en la vida de los demás. Y entonces, el terremoto y tsunami del 2011 ocurrió. En un inicio creímos que simplemente habíamos perdido contacto con él debido a las fallas en las comunicaciones, pero tan solo unos días después, notamos que en su perfil de Facebook sus familiares y conocidos habían compartido la noticia. Él y su padre estaban desaparecidos y hasta donde sabemos jamás fueron encontrados. Fue una experiencia surrealista, era impresionante ver las imágenes de la tragedia y saber que, en alguna parte de todo ese desastre, se encontraba nuestro amigo. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este tema. Y si tú tienes una historia relacionada, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios, pues esta podría aparecer en un siguiente video. Como siempre, agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me puedes encontrar tanto en Twitter, Instagram y Facebook como arroba kevinmasketman. Y a mí, como arroba emmanuel, guión bajo knight. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. ¡Nos vemos después! Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Gracias.